¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, pues, en esta ocasión, un capítulo más del Reportero. Tenemos un gran personaje del fútbol mexicano. Jugador, auxiliar, técnico, directivo y ahora comentarista. Nuestro gran amigo Eduardo, el Yayo de la Torre. Yayo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación. Es un placer tenerte. Estás en tu casa. ¿Qué tal, Josgar? El placer es para mí que me hayan invitado. Siempre será grato platicar así entre amigos, platicar cosas de fútbol. Y pues soy el milusus, ¿verdad? Pues imagínate. Pero nada fácil, Yayo. ¿Cuántos no quisiéramos una carrerita así, Yayo? Sí, bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Yo siempre veré el vaso medio lleno en este aspecto. Ya después, en dónde más, en dónde menos, es otra cosa, ¿no? Pero sí, sí, estoy muy contento por estar metido desde los 18 años dentro del fútbol profesional. ¿Cuántos años ya hay, Yayo? Yo ya tengo 62 años. 61, perdón. No voy a aumentar los otros. 61. 61. Y pues ya todo este tiempo, desde que empecé con Tapatío Segunda División, hasta este momento que yo le llamo todavía en el fútbol, porque pues... Claro, estás dentro de... De eso vivo. Dentro de... Y estoy dentro de, ya en otra faceta. Para mí. ¿Quién fue el que dijo? Ya en mi zona de confort. Órale. O sea... Qué chido, Yayo. Pues, Yayo, este... Cuéntanos de tus inicios como futbolista, obviamente. Sabemos que jugaste en Chivas, bueno, que tu familia es una familia 100% futbolera, pero para la gente a lo mejor que no sabemos, ¿cómo iniciaste en el fútbol? Sabemos también que tu papá ganó todo en Chivas, el ingeniero de la Torre. Bueno, pero cuéntanos, ¿cómo iniciaste tú? ¿Cómo fue la carrera del Yayo de la Torre? Pues, con muchos niños de esa época, empecé, pues yo jugando en la calle, en todo eso, luego después ya fuerzas básicas en el Club Guadalajara. Ok. Todas las categorías de fuerzas básicas, desde párvulos, que era categoría de 10 años. Así, así fui creciendo, era en esa época donde... ¿Siempre delantero, Yayo? Siempre delantero. La edad era lo que te iba dando el pase para subir de categoría, subir de categoría, ¿no? Ahora ya es más el rendimiento que tengas, pero bueno, era la edad, la edad, y fui escalando así, hasta llegar a segunda división con el Tapatío, que era el filial de Chivas. Ok. En el Tapatío estuve dos años en segunda división, dos años. Me tocó esa final contra Morelia, que, bueno, Morelia fue el que ascendió. Nos ganó uno por cero en el partido de vuelta. Y así, dos años, luego ya vino mi etapa en Guadalajara, en Chivas. Siete años. ¿Siete años talentaste en Chivas? Bueno, a ver, siete años con Alberto Guerra. Siempre trato de diferenciar eso, porque, bueno, fue el que me dio la oportunidad. Ahí empecé, dudé siete años con él. Luego todavía duré tres años más en Chivas, ya con otros técnicos. En total fueron diez. Ok. Y en aquellos tiempos eran, yo me acuerdo, ¿no?, que, ¿cómo era el tema? ¿Era promotora y club o club y promotora? Una cosa así, ¿no? No, a mí me tocó todo el club. Ah, ok. 100%, ¿no? Ok. Club, 100%. Pero sí, ya me acuerdo, en mi último año ya había muchos problemas de solvencia para el club. Sí, y estaban buscando mecanismos para hacerse de recursos. Después vino lo de la promotora González Martínez Garza. Ajá, sí. Pero ya no me tocó a mí. Ah, ¿no te tocó esa etapa? No, no, no me tocó a mí. A mí, un poquito antes, yo salí de Chivas, después de diez años, y estuve un año en Querétaro. Ok. En Querétaro. Y ahí dije, a ver, ya mi último año en Chivas no me fue bien. Y ya la afición me resistía, ¿eh? O sea, yo por eso siempre diré que el fútbol es presente, 100%. Completamente. Hay que reconocer el pasado, sí, porque las raíces y porque la historia es importantísima. Hay que ver hacia el futuro también, pero el presente es el que te marca. Y, bueno, te digo, yo ya me resistí a la gente y dije, bueno, ahora que fui a Querétaro, yo tenía la idea de que yo tenía que volver al nivel que tenía antes. Si no, ¿para qué seguía? No, 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 no era recomendable o no era mi objetivo. Y en Querétaro arranqué bien, pero después vino otra lesión, después ya vino que ya no era titular, todo lo demás, y decidí en ese momento cumplir con lo que había dicho y me retiré. Yo me retiré así nomás de que dije, ahí nos vemos. ¿Pero tuvieron que ver las lesiones también? ¿Tuviste muchas lesiones? Tuve sobre todo una de rodilla que fue la que me persiguió más, en una jugada con Nacho Rodríguez, te acordarás, Nacho Rodríguez, en Atlante, en el Estadio Azul. Tuve una lesión muy fuerte que me afectó cierto tiempo hasta que, bueno, ya yo sentí que ya mi rendimiento estaba mermado. Ok. Y eso más algo de la espalda, pues ya, ya no, no, no. Yo dije ya, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Y joven ya, ¿yo cuántos años tenías cuando...? Sí, 30. No, súper joven, cabrón. Todavía yo me retiro y era recién casado, me acababa de casar. Ok. En ese mismo año que me fui a Querétaro. Todavía intenté un año más, dije, bueno, pues voy a... Voy a... Estirar la liga un poquito más. Estirar la liga, pero recuperándome. Yo dije, si me recupero bien para volver en un nivel aceptable, vuelvo. Ok. Pero no, por más esfuerzos que hice, o a lo mejor no hice el esfuerzo necesario, no pude. Y entonces sí, ahí dije, bueno, ya, fútbol se acabó y vamos a dedicarnos a otra cosa. Pero, ¿tuviste una aventura por España también, no, Yayo? Sí. ¿Fuiste al Jerez? Eso fue en el... ¿En el 88, puede ser? Sí. ¿Sí? Sí, sí, exactamente. Una aventura que solamente duró la pretemporada. Yo creo que esos son de mis... De mis fallas que tuve dentro de mi carrera en la toma de decisiones. ¿Por qué, Yayo? A ver, cuéntanos, ¿por qué piensas? ¿Por qué? Porque creo que debí de haber aguantado. Mira, en ese tiempo cuando yo fui, no fui ni con un promotor, no fui ni con alguien, ni con un contrato ya bien formalizado, ni nada, simplemente un amigo que era un vasco allá en Guadalajara, que era amigo del técnico del Jerez, un señor de Apido, Irulegui, todavía no acuerdo, como que le dijo, oye, un mexicano, a ver, ¿habrá algún mexicano con estas características, centro-lantero, tal, tal, tal? Y mi amigo dijo, me dijo que si me interesaba, pues yo dije, bueno, pues... Segunda división y todo, dije, estoy en segunda, hago una buena temporada y luego me voy a primera, pues, o sea, yo tenía ya trazado, según yo, el plan. Ya la tenías vista, Yayo. Pero no, digo, llegué a la pretemporada, todavía venía este convalesciente de una operación de pubis, entonces tenía que ponerme tono, ahí la llevaba y todo lo demás, pero hubo algunas inconsistencias en lo que me prometieron cuando yo tenía que ir, cuando yo ya estaba allá. ¿Qué te habían ofrecido? Pues, bueno, el salario ya estaba, no había tanto problema, pero cosas como el auto, el departamento, etc., etc., yo era soltero en ese entonces. Pero, pues, yo creo que para la experiencia que era, igual, yo creo que al final igual me hubieran cumplido todo. Ok. Pero como que yo andaba con esa idea que mucha gente me la dijo, ¿no? Oye, pero ¿por qué a segunda tú? Pues, no, a lo mejor deberías ir a primera, sino darte tu lugar, tal, 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 ¿no? Entonces creo que eso lo malinterpreté y dije, pues, de veras, si aparte estoy aquí, no haciéndoles el favor, pero sí yendo a una división que a lo mejor yo debía o podría haber ido a otra división, pues, no, 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 empecé a tener fricciones y a hacer exigencias que no me las cumplían. Ok. Y llegó un momento que le dije, pues, yo me voy a, me voy de regreso. Y ya, como que no me la creyeron, ¿verdad? Y en eso, pues, ya, 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 ya fue el capricho de decir, pues, me regreso, me regreso. Ya lo tenías bien metido en la cabeza. No me cumplieron, me regreso. Me faltó mentalidad para haber soportado. O sea, tú crees, o sea, te arrepientes de no haber, de no haber este. Sí, sí, sí. A lo mejor sido un poquito, no sé, a lo mejor más humilde en decir, bueno. Sí, 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 todo. Voy a aguantar, a lo mejor, si me va bien, por ahí vienen más cosas mucho mejores que las que tengo en este momento. Claro, claro, a ver, a ver, a ver sido más, abrir el horizonte un poco más. Sí, sí, sí. Y no tengo empacho en decirlo, pues, o sea, hay mucha gente que dice, no, yo, yo haría exactamente lo mismo de lo que he hecho desde que empezó mi carrera hasta el final. Yo las admiro, yo, yo no, la verdad, tengo varias cosas que sí digo, me equivoqué aquí. Ok. Pero tampoco es para que, pues, este, sí, 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 para martirizarme, ¿no? Pues, simplemente lo reconozco y todo y vamos para adelante. ¿Y jugaste contra el Real Madrid en esa corta etapa que estuviste ahí? Sí, también ahí tengo una anécdota curiosa, ¿no? A ver. Yo en Jerez, allá, pues, era un partido amistoso porque habían construido un nuevo estadio. Entonces, ahí iba a ser la inauguración, pues, entonces, contra el Madrid. Contra el Real Madrid. La gran inauguración, ¿no? Entonces, pues, ya está el partido y todo lo demás. Yo no lo inicié, entré de cambio. Tengo que apenas me estaba rehabilitando. Entré de cambio y todo lo demás. Entonces, acaba el partido y se me acercan varios compañeros y me dicen, oye, este, la playera de Hugo, ándale, que no sé qué, consíguele, todo lo demás. Y yo, y yo, y yo, y yo les decía, oye, pues, es que Hugo no me conoce, pues, yo, yo, este, cuando debuté en primera división, Hugo se acabó de ir a España. Hugo no sabe ni quién soy. Pues, que, ni modo. Y yo, pues, no, 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 no era así atrevido como para llegar y que no tenía nada malo. A ver, Hugo, este, oye, soy mexicano y acá me lo están pidiendo acá los españoles del equipo, la playera y todo. No, 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 entonces, pero ellos se me quedan viendo, ¿no? Como diciendo, pues, ¿cómo que...? Y no te animaste entonces ahí con Hugo. No, 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 no. Y, sin embargo, él supo que había un mexicanito ahí en Jerez de la frontera y que, y que, bueno, pues, me mandó llamar y, este, ya, me dio una tarjetita y me dijo, oye, pues, sé que estás, que estás, que eres un mexicano, tal, 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 y lo que se te ofrezca, este, adelante, no dudes en... Me puso bien. En marcarme y todo eso, bien, 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 bien. Qué bueno. Y no has tenido así como que la oportunidad de recordar o de tener a Hugo así de decirle, oye, ¿te acuerdas? Es que vuelvo a lo, a lo de antes, ¿no? Pues yo creo que ni se acuerda, digamos. Y luego tú también. Pues de ese, un partido con el Jerez, pretemporada, segunda edición, pues, este, pues sí, yo ni, ni siquiera sé, ni me acuerdo que haber jugado con, con tres equipos, mucho menos, desde, yo, yo no, no, las, las pocas ocasiones que he tenido oportunidad de saludarlo, no, no, no he hecho referencia a ese asunto, ¿eh? Órale. Pero bueno, esa fue mi, mi experiencia en España y mi experiencia con el contacto con, con Hugo Sánchez. Tengo la satisfacción de haber jugado un partido contra el Real Madrid. ¿Y cómo, y cómo quedaron? El Real Madrid, ¿eh? El Real Madrid, ¿eh? Clásico, clásico. La quinta del buitre. Sí, 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 exactamente, exactamente. ¿Cómo quedaron? 2-0. 2-0. 2-0 nos ganaron. Bueno, no estuvo tan mal. No, no, no. Se compadecieron. Pero bueno. Oye, Yayo, y este, bueno, sabemos que tu, que tu papá fue gente de, de fútbol y que ganó todo, todo en Chivas, ganó muchos títulos. ¿Cómo fue para ti, este, en qué influyó tu papá? ¿Cómo fue para ti vivir esa etapa de, de, de tu infancia con, con, con tu papá? Mira, mi, 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 mi padre tenía una particularidad. No, no, no se metía tanto en esas cuestiones, ¿no? No, 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 no aprovechaba eso, tanto en lo personal como ya en lo profesional, de, 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 este, influir en algo para, para mi carrera, ¿no? Ok. Mi papá, la primera vez que me vio jugar fue en segunda división ya, en, 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 en Tapatío, un partido de liguilla allá, allá, allá en Tepic. Ok. O sea, mi papá, pues, estaba siempre con, 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 con el trabajo de, de, en técnico, estaba, viajaba mucho, etcétera, etcétera. Entonces, a mí, pues, no, ni, ni en la escuela, ni en la secundaria, prepa, no, ni en las fuerzas básicas me, me llegó a ver jugar. O sea, que ahora sí que tú solito te la averiguaste. Pues, digo, sí, no dudo que, que el apellido me ayudara, ¿no? O sea, no, 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 no lo dudo, pero creo que al final siempre es lo mismo, pues, al final puede haber un empujón, pero lo que te va a mantener es, es lo que hagas tú. Sí, lo que haces tú. Lo que hagas, entonces, y particularmente tampoco era mucho de, 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 de darme muchos consejos, ¿no? Como que era muy, es, bueno, era porque ya, ya murió, pero muy respetuoso en esa parte era, o sea, no, no. No, no, no trataba de presionar ni de influir, este, en demasía. Ok. Ahorita, a la distancia también digo, me hubiera gustado. Eso te lo pregunto. Pues, es que haber tenido una, una influencia positiva como, como hubiera sido con mi padre, yo creo que, sobre todo, mi vida privada dentro del fútbol hubiera sido otra. Completamente. Si hubieras tenido a tu papá, digamos, que más, más, más metido en tu... Este, más, más, más cerca. Más cerca. Sí. Más cerca. Más cerca. Hubiera influido en decisiones que... No tengo, no tengo la menor duda, pero mi papá era, era así, o sea, no, no, para todo. No le gustaba tampoco presionar mucho o, o, o influir mucho. Yo, él como que decía, pues, tú tienes que hacer tu, tu propio camino. Inclusive hasta, por ejemplo, para ir a entrenamientos, este, pues yo pude haber, pues, hijo del técnico, todo lo demás y todo, y con la jerarquía que tenía, pude haber, haber, haber tenido la vía para, pues, estar ahí en los entrenamientos, este, convivir con ellos, esto acá, jugadores y todo. Partidos, haber, haber ido un poco más y todo. Era chico, pero de todas maneras, pues, ya, 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 en ese momento, pues, este, no, 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 nunca sucedió así. Y, 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 ¿tú eres un poco así o completamente lo contrario? No, soy, soy, este, también. Trato de no, de no hacerlo mucho, porque, pues, sí me doy cuenta que hay que, y más en estos tiempos hay que estar más cerca. Trato de, tengo yo cuatro hijos, tres hombres y una niña, los tres hombres, pues, ya, ya adultos. Grandes. Adultos iniciando, ¿no? Ya, rayando a los 30. Ah, sí. Entonces, pero no, pero, soy, soy así, pero trato de cada vez tener más comunicación, tener más influencia, todo eso. No tanto en la parte profesional, porque a mis hijos, este, les gusta mucho el fútbol, pero no. No jugaron profesional. No, ninguno tuvo el, el, la disciplina. Ok. O sea, no, no, no quisieron, por ese lado. Estudio, tuve, tengo uno que sí, el del medio que tenía ciertas cualidades, pero no, no, no le, no le interesó. Ok. Pues, digo, yo soy parecido en eso también, yo tengo cuatro hijos y, y, pero yo creo que también lo agarro un poco de, de mi, de mi jefe, porque mi jefe también es así, o sea, aparte, nunca jugó mi papá nada. Sí, 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 sí. Y no es como que. Y en una, en una, en una tierra donde tampoco se era mucho el fútbol. En un estado donde no se jugaba y menos en aquellos tiempos. Ahora, ahora más o menos. Ahora más o menos. Estábamos hablando del béisbol hace ratito, que es lo que más, lo que más se juega por allá. Pero bueno, a final de cuentas uno trae como que el mismo patrón a veces y trata de, por la, por la, ¿cómo se dice? Actualidad que viven los. Claro. Los hijos, ¿no? Sí, claro. Oye, Yayo, nos estabas platicando también del, del proceso que, que viviste en, en Chivas. ¿Qué crees que hay de, de diferencia en los procesos? Pues que vivimos, a lo mejor, me cuento por, más actual, de, de, de un fútbol más actual. Los procesos que, que un jugador lleva, digamos que de tu época, a los de ahora. Para mí, por lo menos de mi época, no sé si a ti también te, te pasó lo mismo. El, la diferencia más grande que hay ahora es la intención y la, y la, y el camino de qué manera lo, lo trazan, ¿no? Yo, cuando, cuando estaba en Fuerzas Básicas, yo nunca me planteaba llegar a ser profesional. Yo lo veía muy lejos, lo veía como algo inalcanzable. Exactamente. Y este, y yo decía, no, tengo que estudiar primero, hacer esto, tal, tal, tal. Y ya, pues si, si algo pasa, pues a ver, a ver qué. Pero nunca me lo planteaba tan, tan, tan firmemente como es ahora, ¿no? Ahora ya, niños de 12 años, pues ya, ya, ya se lo plantean completamente. Y ya está, los padres ya también van encaminando eso. Los van encaminando, exactamente. Y yo, eso es lo que lo veo. No creo que sea ni mejor ni peor, simplemente así es ahora. Así es ahora, ¿no? Este, y, 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 pues a mí, no, no, no creo que, que, que sea contraproducente. Lo que sí creo es que ahora, particularmente en Chivas, un club de, de esas características, primero, por ser todos mexicanos, segundo, por tener la popularidad. Para mí es el, es el equipo más popular. El más popular de México, sí. Sí, yo creo que sí. Ya, ya después lo demás, pues no lo sé, ¿no? Sí, yo creo que sí. Grande, chico, mediano, importante, no importante. Pero popular es el que más. Y sí, este, también los, los, este, riesgos y los, y las, las situaciones en las cuales puede, puede caer un joven hablando de, hablando del lado, del lado negativo, de, de ciertas cuestiones disciplinarias o de, o de conducción para consolidarse, sí creo que, que ahora es un, es más complicado. Completamente. Antes esa parte no, no pasaba, o sea, la verdad. Yo, yo me sentí jugador así, que decía, ah, pues tengo cierta relevancia. Ya, ya han pasado los años. Ya, ya ha de ser, de ser titular y estar ya en, en, en el mapa. Sí, sí. Ahora no, ahora puede, un juvenil, cualquier cosa, ya, y ya en Chivas y todo, ya, ya es, ya es otra visión y todo. Y, este, y creo que eso no le hace mucho bien. Sí, como que ahora somos otra generación, por ahí dicen, de, de cristal en, en muchos sentidos, ¿no? Porque, juega, ahora los chavos, antes, por decir tú, a mí me tocó también, si te sentabas en, 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 en el, en el sillón del, de la figura o del nombre, era un, o no, ya yo, era un, era un pedo. Sí, sí. Y ahora los chavos van y se sientan y, ahí no, y no los quitas, cabrón. Está, está bien, pero, pero eso es en la, en la parte social en todo, ¿no? Ajá. O sea, ya, ya ese, ese respeto de antes ya ha, ha cambiado, ha evolucionado. Yo creo que, eh, esa evolución y, y, y ese, podría, podría aprovecharse de otra manera. De otra manera, exactamente. Eso sí, podría aprovechar, porque tampoco está mal, pues qué bueno, ¿no? Pero, pero hay jerarquías, o había jerarquías. Sí, pero antes las novatas y todo eso, pues era, era algo, sí, no, a ver, yo, por ejemplo, para mi primer año, ya siendo del primer equipo y todo, mi primer año, sentarme, en la, en la mesa de Tolán, claro, un masaje. Es lo que te digo. Era impensable. Ajá. De Tolán, estás hablando del masajista, no estás hablando del presidente o del técnico, del masajista. No, no es por menospreciarlo, ¿no? Pero, bueno, el, 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 el masajista es el que tiene más, más contacto en aquel tiempo, ahora ya hay como cinco, pero en aquel tiempo era, era tan importante en la, en la comunicación, en la relación, todo lo demás, pero era impensable. Sí, imposible que tú subieras a un masaje. Y él, y él, y él, y él, y era bien dicho que te dijera, ey, ey, muchachito, a ver, sáquese, voy a agarrar al Ijin Cárdenas o a, o a Jami Pajarito, que eran los que estaban, el Snoopy Pérez y todo, a ver, ¿usted qué, 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 qué? ¿A quién le ganó qué? Tranquilo, sáquese. Eran frases muy hechas, ¿no? Sí. ¿A quién le ganó qué, qué, qué? Oye, ahora no, ¿no? Ahora, este, ya la, este, la igualdad desde, desde tus comienzos hasta, hasta, hasta que ya eres consagrado, pues como que se, se valora más, ¿no? O se, se procura más, más bien. Sí. Y, y bueno, pues así, sin situaciones. Uy, va cambiando el fútbol, va cambiando, va cambiando, va cambiando, porque al final de cuentas, el que no se renueva, dicen por ahí, o renuevas o mueres, ¿no? Y el fútbol va cambiando, las actitudes de los jugadores no son las mismas, este, las tendencias, a, a fuerza tiene que cambiar el fútbol y, y con ello los, los jugadores. Es una, es una industria que ya, este, tan importante en ciertas cosas y, y tan lucrativa en otras tantas, pues que, que ya también ya se desvió un poco de la parte, antes era puro, pura parte deportiva, ¿no? Solamente. La cancha y todo, ahora, ¿no? Ahora ya, ya hay otra parte, también muy importante, que genera, eh, eh, y mucho dinero, ¿no? Entonces, pues tienes que, tiene que explotarse eso. Pero, ¿crees que esté superando esa parte de, a lo deportivo? ¿En algunos, en algunos, eh, equipos? Pues está, no, yo no sé si superando, pero sí está siendo necesario, ¿no? Sobre todo cuando son equipos de, 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 de relevancia en cualquier país. A mí, a mí no me gusta, a mí no me gustan esas diferencias tan abismales, ¿no? Pero cada vez se procura más, cada vez la gente quiere y la prensa quiere jugador, eh, equipos, los equipos fuertes, los tienen, los tienen más fuertes todavía. O sea, siempre quieren que, que el equipo fuerte, eh, eh, el equipo importante lo sea por siempre. Yo, yo soy más de la, del equilibrio, ¿no? A mí me gustaría que fueran, este, más equilibradas las ligas. Sí. Y no fueran ligas de dos, de tres. En México lo es, ¿no? En México lo es. Es una liga de tres. Oye, que en la liguilla, que a veces es campeón fulano de tal y que no es la máxima. No, está bien a veces. Muy rara a veces. Pero generalmente, o por lo menos el torneo regular los dominan las, las, las nóminas más importantes. Sí, acá. Pero eso pasa en España, pasa en Inglaterra, no sé. Sí, pues normalmente en casi todo el mundo yo creo que pasa. En casi todo el mundo, pero, pero bueno, pues así es, es, es el tiempo que nos está tocando vivir, ya fuera de, y bueno, y al jugador, al que está, le está tocando evaluarla y le está tocando transitarla. Y ahí es donde ellos tendrán que ser importantes, inteligentes para, para sobrepasar. Pero a veces ya yo, te lo digo por, por experiencia y creo que tú, no, no sé si te llegó a tocar, pero el caso de Necaxa. Necaxa es un equipo con mucha tradición importante en México. Que hace mucho no, no figura, digámoslo así, ¿no? Sí. Quizás de media tabla para abajo. Se ha dedicado como a, más comprar barato, vender caro. Y lo deportivo, en algún momento funcionó. Yo estaba ahí, llegamos hasta, creo que semifinales con Memo Vázquez. Pero después ya no. Sí. Entonces, por eso te pregunto, si estás rebasando más lo, digamos que lo económico, el tema económico, que lo deportivo. Mira, hay dos cosas. Yo, yo así lo veo. Llega un momento en que es imposible, este, sostener lo que te está dando resultado, lo que compraste barato te está dando resultado. Es imposible sostenerlo porque tú no puedes competir en esos salarios que ya les van a ofrecer a esos jugadores. Porque el que tú dices barato, que compró barato, llega y se acomoda con lo que tú les das. Pero tiene una gran temporada y ya los ofrecimientos son de tres, cuatro, hasta cinco veces. Entonces, ni modo que, ¿cómo le haces para...? Si tú quieres igualar eso, primero, son economías ese tipo de club que no lo tienen, que no lo tienen en sí, en sus recursos propios, y que tampoco lo tienen ciertas ciudades y ciertas aficiones como para cubrir, ¿no? Si tú me dices, no, es que el Necaxa, si yo dejo a fulano de tal todavía, me va a vender millones de playeras o miles de playeras, bueno. Y si la publicidad de este equipo, por haber llevado a una semifinal o a una final o algo, me va a incrementar el ingreso tanto por ciento, pues sí, dices, bueno. Pero no, son equipos que tienen que transitar y tienen una misión dentro del fútbol. Yo estuve en Necaxa mucho tiempo, ahí todavía estuve en división de ascenso. Sí, yo estaba ahí. Estuve ahí y sí, o sea, cuando ya ves, porque también es a veces muy fácil decir, no, es que no deberían de vender esto y deberían esto y sostenerlo. La afición dice, por eso se dice mucho en Aguascalientes que el equipo no tiene identidad. ¿Por qué? Porque llega Edson Puch, vamos a decir, que la rompió en Necaxa. Sí. Uno, dos torneos buenos y se va. Sí. Llega Brian Fernández, que le fue muy bien en Necaxa el argentino, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Lo vendieron. Uno, dos torneos y se va. Entonces la gente... Pero tú crees que si esos mismos jugadores, después de esos dos buenos torneos, dijeran, ah, te voy a cobrar lo mismo, ¿tú crees que no se quedarían? ¿Que no quisieran retenerlos? Pues yo creo que sí. Pues por supuesto que sí. Pero esos jugadores ya te van a cobrar el doble, el triple y no tienes tú los recursos para sostener eso. Entonces la inteligencia o el mérito de esos equipos es que logren hacer ese negocio, esa venta para hacerse recursos para que puedan llegar otra vez nuevos jugadores y que vuelvan a crear un plantel como para sostener, ¿no? Competitivo. Porque, a ver, Necaxa, digámoslo así, Necaxa no está compitiendo para ser campeón. No. Eso es una mentira. No, es que qué conformista. No, hombre, no me digas eso. El Celta, el Armería y todo eso, si no descienden, es un éxito total. Y están felices. Sí. Y su afición está encantada porque cumplieron con ese objetivo. Oye, que aparte llegamos a Copas Europeas, ah, no, entonces él es el rey. Ajá, sí, sí. Oye, que peleaste hasta el título, ah, no, no, ya. O sea, ahora sí. Pero yo así veo esta cosa y yo veo más mérito. Que un equipo así logre sostenerse a que un equipo que de repente en un año ya te compró a los cuatro mejores centros delanteros que había en el mercado y no llegan a su objetivo, que es ser campeones o que estar allá. Pero bueno, te digo, yo siempre he sido más de construir que de comprar una cuestión. De construir, de hacer en fuerzas básicas. Sí, no, no, y de el escauteo y comprar adecuado y después ver cómo el jugador se va revaluando y de repente hiciste un negocio para que otra vez haya flujo y tu equipo pueda reactivar el ciclo. Ahora, sí estoy de acuerdo contigo en el sentido de que también debería de haber un equilibrio un poco más. Exactamente. Estoy de acuerdo, puede ser, un cierto equilibrio. Pero la misión no debe de perderse. Si se pierde esa misión, ese equipo está destinado a desaparecer. Sí, completamente. Cuando ya empiezan los endeudamientos y esto y aquello. Y luego, no, este equipo, qué malo, ya dejó de pagar esto, dejó de hacer esto. Pues sí, bueno, pues es que te saliste de tu objetivo, de tu target, de tu camino por querer hacer otro que no está, que la plaza no está capacitada. Yo no quiero menospreciar Aguascalientes. Sí, no, 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 para nada. No, no, no es esa plaza futbolera 100% que te va a sostener, que va a llenarte el estadio, que va a hacer esto, que va a hacer aquello, que los patrocinios te van a llover porque es el Necaxa. No, no, no es. No, yo creo que, digo, la afición de... Digo, por poner ejemplo el Necaxa que tú lo sacaste, ¿no? Sí, sí, sí. Así hay cinco o seis equipos. Sí, digo, lo saqué porque lo viví y me tocó. Claro, claro. Por eso, porque tengo más o menos el conocimiento. Lo conoces. Sí, y digo, tú también estuviste ahí, a lo mejor no te tocó la etapa de primera división, pero conoces más o menos el... Por ejemplo, para mí, los de más mérito han sido Grupo Orlegui y Grupo Pachuca, ¿no? Sobre todo con Santos y con Pachuca, esos dos. Porque han logrado construir algo tan importante. Sólido. A veces, no, es que ya no fuiste campeón tan seguido, ya no esto. Bueno, pues está bien, porque hay equipos que a lo mejor invierten el triple que tú y es más probable que sean campeones. Pero aún así, cuando de repente refuerzan medianamente bien y sus jugadores jóvenes empiezan a darles lugar, pues empiezan a hacer cosas importantísimas. Y a mí me gusta mucho eso. Fue lo que hizo Pachuca ahora. Estaba jugando casi con puro jovencito. Sacrificó este torneo, ¿no? Sacrificó este torneo. Yo creo que sembró algo, algo importante ese torneo. Para yo creo que a partir de este o del que viene van a empezar a... Porque ahora ya trajeron dos, tres jugadores muy importantes. Exactamente. Ya van a ser una amalgama importante ahí de jóvenes y refuerzos importantes. El joven. Si queremos cambiar la dinámica, yo creo, aquí en México, para que el joven deje de ser jovencito, todavía casi a los 24, 25 años, como es en México, tenemos que cambiar la etapa de maduración final a primera división. O sea, el de 20, 19, 21 años, el diferente, ese que todo mundo está de acuerdo y dice, mira, este jugador es de otro nivel, debería de terminar de formarse ya en primera división con minutos en primera división y no terminar de formarse en la expansión o en la sub-23 o en eso, ¿no? Porque no es lo mismo que a los 20 años tú ya tengas 10 partidos en primera división, ya contando ciertas temporadas, a que digas, bueno, tuve algunos cuantos minutos, ya me vieron cualidades y me mandaron a división de ascenso a los 20, 21 años a terminar de formarme. De formarme, sí. Al diferente. Yo no estoy diciendo que hay una base de jugadores que sí, que deben de tener ese proceso. Sí, no puedes mandar a todos. No, deben de tener ese proceso porque aparte no tienen ese nivel que pueden soportar una titularidad en primera. Pero eso, y eso aplica todavía más a Guadalajara, ¿eh? Porque Guadalajara, a ver, sí, pues ahora viene el chícharo y viene este de acá y acá, pero no, 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 aquí, si el diferente no es el de fuerzas básicas, el jovencito no lo hace es el diferente, va a ser muy difícil que Guadalajara salga o que pueda pelear genuinamente por un título. Y ahorita, ¿cómo ves el tema de fuerzas básicas en Guadalajara? Yo creo que siempre Guadalajara tiene, quizá tiene en proyecto a lo mejor que hay junto con Atlas, junto con Santos, junto con Pachuca, por supuesto, pero creo que le falla mucho por la exigencia que hay en Guadalajara, que es diferente a las que nombré, le falla mucho ese momento de... ya tengo 19 años, 20 años, 18 años y ya me vieron posibilidades en primera división, pues sosténlo y a lo mejor sacrificas un torneo también o dos, no lo sé, pero ya a los 22 años ya tienes jugadores que ya tienen 50 partidos en primera división y eso, madurarse a ese nivel es duplicarlo o triplicarlo y en menor tiempo. Y los recursos que van a tener esos jugadores van a ser mayores. Entonces, yo sí veo fuerzas básicas a Chivas, trabajan bien, trabajan todo, pero al momento de dar la oportunidad al jovencito diferente, creo que ahí es donde es el punto de inflexión que no se hace. Está faltando algo. Está faltando, está faltando. Por ejemplo, en la temporada pasada yo con Paunovic pensé, o sea, lo que hizo Brígido y a él, o sea, los 17 y 20 años, de repente los empezaron a meter en los primeros partidos, hicieron goles, tal, 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 tal. Pero llegó un momento en que no, no, pues la exigencia y esto, entonces fueron dejándolos, dejándolos, dejándolos y ya terminaron jugando poco. Y esos jugadores ahorita son los que deberían de verse como para ser los titulares. Estar sacando el pecho por Chivas. Sí, para que sean los diferentes dentro de tres años. Sí, claro. ¿Y te agrada o no te agrada o cómo ves la llegada de, si se da, lo del Chícharo? Te lo pregunto porque sé que eres Chiva. Sí, 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 pero yo creo que depende de qué expectativa tiene cada quien para ver cuál es el agrado, ¿no? A mí me agrada. ¿Futbolísticamente va a aportar? Me agrada, sí, sí va a aportar. Sí, sí va a servir. Sí, va a cumplir con todas las partes mercadológicas completamente. Completamente, sí, todo eso sí. Es mejor tenerlo que no tenerlo, sí, también. Pero si tú estás pensando que va a ser la pieza última para ya pensar que Guadalajara está para otras cuestiones, eso sí lo veo complicado y hasta peligroso. Lo veo peligroso porque de la ilusión puede pasarse a una desilusión, decepción, que esta sí sería fatal. O sea, tú ves con buenos ojos la llegada del Chícharo, pero no es la... Mis expectativas no son como las que he notado en el ambiente, simplemente, no son así. A mí me gustaría que se viera una expectativa en la cual el Chícharo fuera la punta de lanza, ¿no? En todo esto. Pero se necesita, si tú eres la flecha, se necesita un arco. Claro. Y pues el arco no lo veo tan... No lo veo tan... Tan macizo. Tan macizo, ¿no? Aquí en Guadalajara. ¿Pones como candidato al título a Chivas? No. ¿O no? No, yo no. Venga o no venga Chícharo, yo no. ¿Con Chícharo o sin Chícharo? Yo para ponerlo como... No digo que no pueda ser y no digo tampoco que no deben de intentarlo. Claro. Está bien, pero yo creo, yo para ponerlo como candidato a Chivas necesitaría tener dos o tres jugadores diferentes, ya totalmente formados, ya comprobados, no para seguir siendo novatos, sino ya que los 23, 24 tengan esos 50, 100 partidos en primera división y que sean los pilares del equipo y que alrededor de esos construyan lo demás. Pero creo que le puede venir bien a la afición, le puede venir bien inclusive a la liga lo que puede representar Chícharo y la influencia con Guadalajara y con la liga. Mediáticamente va a ser un francazo, si es que sea. Digo, no sé cómo vayan las negociaciones y eso. Pues mira, ya inclusive si vemos quien tenía el número 14 en... Este Marín, ¿no? Marín, ya no lo tiene, ¿no? Ah, entonces ya va a llegar. Va a llegar entonces. Yo he sido de los más escépticos desde un principio, ¿no? Porque yo la verdad sí pensé que eso nunca iba a suceder. Mira. Pero me estoy dando cuenta que sí. Y Alexis Vega, ¿lo dejas, lo quitas? ¿Qué harías tú si fueras directivo o técnico? Yo desde un principio no sé si ya el distanciamiento es tal que sea insalvable. No lo sé. Pero yo desde un principio opiné que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y con Alexis, si es tu mejor jugador, pues no puedes de repente... Sí, se equivocó. Oye, se equivocó muy fuerte. Bueno, pues encuentras la manera. Siempre hay espacio para... Perdón, siempre hay espacio para rectificar. Sí. En la vida y, por supuesto, en el fútbol. Sí, en el fútbol, claro. Entonces yo creo que no le hace nada bien que Alexis se vaya. Es tu... Quizá era o es tu mejor jugador. Entonces yo creo que el manejo debió haber sido mucho mejor. Vamos, comparando un poco lo que estás haciendo ahorita con Cruz Azul. No sé exactamente hasta dónde fue el problema, pero creo yo que debieron de haberse intentado soluciones menos drásticas. Con lo de este Escobar. Escobar, sí. Que terminó por salir. Sí. Ahora, puede haber ya cosas muy insalvables. Bueno, pues cuando son insalvables está bien para allá. Pero de todas maneras le está restando a las posibilidades de una institución o de un plantel de ser más poderoso. Y lo de Vega, yo creo que Chivas no está como para despreciar a un jugador. Oye, es que no hizo esto o hizo aquello o nunca se disculpa o nunca... No sé, lo que tú quieras, ¿no? Para eso están las gestiones. Para eso hay tanta gente en los grupos de trabajo, ya en los equipos de primera división. Tú lo dejarías entonces. Yo sí. Pero también entran cuestiones ahí económicas o cuestiones... Es lo que te iba a decir, porque se han hablado un montón de cosas, ¿no? También que venía Cruz Azul, que a Toluca, que acá en Cruz Azul no se quiso bajar el sueldo, no sé qué. Pero realmente no sabemos la realidad de las cosas. Ahora sí que solo el jugador, el representante, directivas... Yo creo que siempre debes de buscar primero cómo sí. Sí. Porque siempre va a haber motivos para decir no, no por esto, no por aquello. Es lo más fácil. Es lo más fácil. Pero encontrarle la manera de que por esta forma sí, para mí es lo más productivo. Sí, sí puede ser lo más complicado, porque tienes que hacerte de todos tus recursos para subsanar diferentes obstáculos que se presentan. Pero yo a Alexis Vega, pues, lo dejaba. Y ojo con lo que están pretendiendo con el Chicharora para esta posible contratación, ¿no? Ya pasó con Alexis Vega, que se hizo toda una parafarnalia en su renovación. Hubo tantas, se dijeron tantas cosas que para mí fueron desproporcionadas. Y después la desilusión fue lo que está pasando. Muy grande. Y yo creo que también ahorita... Yo ahorita me iría con esta cuestión del Chicharro más ecuánime. Con todo y que hay mucha tentación de sacar el más jugo posible a la contratación, ¿verdad? Sí, sí. Tentación de que la gente se motive, de que la gente reconozca como lo que es este jugador y el esfuerzo que está haciendo el presidente está bien. Pero para mí que eso se vaya dando a la par del rendimiento en la cancha. Y no que se dispare el rendimiento mediático y lo de la cancha... Mediático con lo deportivo. Y lo deportivo todavía ni siquiera arranca. Sí. O sea, ya te estarías desfasando. Sí, ya estarías muy desnivelado. Sí, muy desnivelado, exactamente. Oye, Ayayo, jugaste muchos, algunos clásicos contra la América. ¿Tienes alguna ahí anécdota, alguna bronca que te haga? Porque yo he visto ahí algunos videos donde andabas... Donde, pues... Andabas ahí tirando madrazos. Sí, sí, sí. No, defendiendo y... Cuéntanos, cuéntanos esa anécdota, Ayayo. ¿Cómo estuvo más o menos? ¿Por qué fue la bronca? ¿Quién la inició? Fue en esos... Semifinal de Guadalajara, América. ¿Qué año fue más o menos? ¿Te acuerdas? Sí, 82, 83, me parece. Órale. O en 83, 84, no estoy... No, 82, 83. En esa América que había roto todos los récords con Carlos Reynoso. En cuanto a producción de goles, en cuanto a la defensiva, en cuanto a puntos obtenidos, todo, todo, todo. Y, pues, vino esa semifinal y en el primer partido nos ganaron 2-1. Ya no se habían ganado los dos partidos de la etapa regular. Órale. O sea, era un dominio muy fuerte de América sobre Guadalajara y de América sobre la Liga. Entonces, casi, casi ya daban por descontado, que ya pasaba la final. ¿Qué iban a perder ustedes? Y, bueno, nosotros dijimos, bueno, ¿de qué manera podemos ganarle a este equipo? Porque, pues, así, si no hacíamos algo diferente, pues, no. O sea, realmente eran superiores a nosotros. Y decidimos hacer un partido al límite, al límite de todo. Por supuesto, con inteligencia, por supuesto, con lo que permitido, sin hacer ninguna burrada. Pero sí, ¿no? Si había manera de que tú ibas a entrar a disputar una pelota, pues, disputabas y de repente hay un recargoncito, ¿no? Algo que a ellos los desestabilizar un poco. Tú sabes, cuando eres muy favorito y de repente sientes que te están faltando el respeto porque te hacen cojitas y todo, pues, no, 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 no lo recibes de buena manera. Y así sucedió. O sea, empezamos, empezamos, empezamos. Y el equipo hizo un gol. Ahí me parece que fue un tiro de esquina en una doble jugada. Luego ya cayó el segundo, 2-0, que ya nos daba el pase, porque ellos no se habían ganado 2-1. Cayó el 2-0. Y en el 3-0, que ya sellaba completamente, Roberto Gómez Junco, en el ánimo de festejar, pues, empezó a recorrer ahí la... ¿La banca o dónde? No, primero alrededor de la cancha, así por un costado, hasta llegar ahí donde estaba la banca y ahí hizo... No, pues, ¿alguna reverencia? Ningún insulto, pero sí un festejo un poco desproporcionado y enfrente de la banca. Y eso ya no lo soportó la banca de la América, que fueron los primeritos que se saltaron a la cancha y de ahí se desató todo. ¿Y en qué paró? O sea, expulsados... Expulsiones, todo lo demás, y después con la consecuencia de que con video también hubo castigos. Joder, cuando habían sido expulsados, fue revisado el video y fueron castigados. ¿Y ya se iba a acabar el partido? ¿O en qué tiempo? Ya, 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 3-0, ya era el minuto 89, algo así. Ah, no, pues ya estaban liquidados. Ya, 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 entonces, esa final, pues imagínate con... No me acuerdo si fueron 6 o 7 castigados, la mayoría titulares. A mí me tocó castigo, yo era suplente en ese torneo, o estaba jugando como suplente, yo había entrado de cambio, pero no me expulsaron. Sí, 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 di 2-3, también me dieron 2-3, pero no me expulsaron. Y este... Pero sí en el video aparecí y me castigaron. Ya no me tocó ir, no me tocó jugar la final contra Puebla. ¿A quién le metiste, te guardas? ¿Eh? ¿A quién le metiste alguna trompada? A Narciso Ramírez. Narciso Ramírez. Sí, era auxiliar, preparador físico. Ah, ok. ¿Y ya no te tocó jugar la final? No. ¿Y cómo les fue en la final? Eh, en el partido de vuelta empatamos, bueno, pues en los dos partidos empatamos, creo que 0-0 y 1-1, no recuerdo bien, y a penales. Órale. No, todavía para estar tan mermado, se hizo un... Es un buen partido. Se hizo un muy buen partido. Una buena serie. Una buena serie final, que forzó hasta los penaltis, que ahí ya nos ganó Puebla. Ah, ok. ¿Les ganó Puebla entonces? Nos ganó Puebla en penaltis. Pero esa fue la bronca que me tocó a mí. Órale. ¿Y sales campeón con Chivas en qué año? 86-87. 86 contra Cruz Azul. Contra Cruz Azul, así es. Platícanos esa. Pues esa contra Cruz Azul... Otra final, perdida de Cruz Azul. Otra. ¿Te suena o no? Está mal. Entonces, ahí la verdad, hay caso contrario a América. Ahí éramos muy superiores nosotros. Habíamos hecho un torneo espectacular. Espectacular. Y en la liguilla eliminamos primero a Monterrey, luego eliminamos a Pumas. A Pumas creo que fue en penaltis. Órale. Y llegamos a la final. En un partido que debimos de haber ganado nosotros, Cruz Azul nos ganó 2-1. El de ida. Allá en el Azteca todavía. Se jugaba en el Azteca antes de ir al Azul. Pero la verdad, y yo siempre lo recalco, uno siente cuando estás listo para hacer campeón. Perdimos 2-1, pero sentíamos... Pero sientes eso de que trae que esto va a ser nosotros. Hay rabia, hay coraje, pero también sabemos que le podemos dar vuelta. Nos va a costar trabajo, sí, pero tenemos muchos argumentos para darle vuelta. Y así fue. Ganamos 3-0. En el partido de vuelta. Ese ya en... En Jalisco. En Jalisco, por supuesto, sí. A una fiesta impresionante. Sí, me imagino. Me imagino. ¿A quiénes tenía Cruz Azul? ¿Qué jugadores? ¿Te acuerdas de Rubio como central? Sí, ¿cómo no? Sergio Rubio. Sergio Rubio. Había 2 o 3 extranjeros que están medio lastimados para ese momento. Estaba Porfirio. Porfirio Jiménez. Porfirio Jiménez. Pablo Larios. Pablo era el arquero. Era el arquero. ¿Quién es? Nacho Flores. Profe Nacho, que en paz descanse. ¿Quién más estaba? O sea, Cruz Azul también era un equipazo. Sí, fue sublíder. Nosotros fuimos líderes generales. Llegaron a la final los dos mejores. Sí, sí, los dos mejores. De hecho, nosotros tenemos una racha muy, muy importante en la segunda vuelta que Cruz Azul no la corta en partido de liga normal. Y ahí como que siento un poco la duda, ¿no? Bueno, pues no somos el número uno. Cruz Azul también y esto, pero no más fue ese momento, ¿no? Creo que Cruz Azul era un muy buen equipo. Llegó un poco diezmado, ¿eh? Ah, sí. Llegó un poco diezmado. Tenía muchos lesionados. Lesionados, sí. Bueno, de hecho, Pablo Larios estaba muy lesionado. Y así se la rifó. Órale. Así se la rifó. Y bien, no tuvo mayor influencia en los goles. En los goles. No, no. ¿Solamente esa vez saliste campeón con Chivas? Sí. ¿Como jugador? Sí, tuve esa final. Bueno, estuve en tres finales. Perdí dos. Ok. Una, esa que ya comentamos, la de Puebla. Y una con América. La única final que ha habido América-Chivas. Chivas. Y por ahí estuviste cerca de ganar un campeonato de goleo, ¿no? Sí, sí, sí. En el año que fuimos campeones. Pero precisamente cuando me lastimé contra Cosazul. Ajá. No, contra Atlante, perdón. Ah, con la de Nacho. Sí. En ese momento, yo me acuerdo que en la tabla de goleo llevaba una ventaja como de seis goles. Órale. Estaba... ¿Y quiénes eran los que...? Yo en la primera vuelta iba robando. ¿Ibas a carrera libre? La segunda vuelta creo que hice nomás un gol. Me ganó el Oso Salazar. Ok. ¿De qué equipo era él? De los tecos. De los tecos. A base de penaltis. Él ejecutaba los penaltis. Uh, le dieron ahí... Este, un gran jugador, ¿eh? Un tiro de media distancia muy importante. Este, pero bueno, ese fue... ¿Y tú no tirabas penales en Chivas? Eh, tiré, pero pocos. Ah, ok. Tiré, cuando me daba chance de vengan. Ah, no. El vengan. Sí. Pero sí, todavía alcancé a tirar algunos. ¿Y cuántos goles hiciste en ese torneo que casi... Bueno, que estuviste cerca del... Creo que al final hice 23. Ah, pues es que eran, es cierto, eran dos vueltas, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y el Oso? ¿El campeón? Eh, me parece 26. ¡Órale! No, no, pero miento. Yo hice menos, tío, que en la segunda vuelta hice un gol o dos goles nomás. Sí, bueno. Por la lesión, pero ya estaba yo. O sea, no es que dejé de jugar partidos, simplemente mi producción bajó. Ah, ok. Mi producción bajó. Pero no estabas al 100 físicamente tampoco. Tú no estabas al 100, no estaba al 100. Exactamente. Muy bien. Tuve la recompensa de que en la liguilla, este, retomé un poco el camino, le hice un gol a Monterrey en los cuartos y después le hice dos goles a Cruz Azul en la final. Entonces tuve la recompensa. Nos mataste ya yo. Afortunadamente. Después de 2-1, bueno, de 3-1. Tampoco no tengo tan buen promedio en las finales, ¿eh? Así que también los subcampeonatos se me dieron, ¿eh? También, sí. Ahí y luego como director deportivo en Cruz Azul, ¿no? También tuve dos. Ahí me tocaron, pues ahí estaba. Sí, ahí estábamos. Ahí estabas, ¿no? Oye, ya yo, este, como técnico, ¿cómo te fue? ¿Cómo, cómo, qué nos puedes contar de esa aventura? O sea, dirigiste Chivas, Santos, Jaguares, Morelia y Morelia. No me falta ningún otro. No, no, no. Gracias, producción, hicieron bien la tarea. Yo creo que el momento más agradable que tuve como técnico fue la Copa Libertadores que me tocó. Este, después de pasar la fase de grupos, nos tocó River. De local nos ganó 1-0. Y luego ya cuando pagamos, cuando fuimos de visita le ganamos 2-1. Pero lo llevamos 2-0 para eliminarlos. ¿Fue cuando tapaba y tapaba penales o quién era el arquero? Lucchetti. Lucchetti, ¿no? No, no. Ni siquiera se aventaba. Le hacía así porque el penalti iba aquí al mono. Sí, sí, sí. Repetir. Sí, ¿cuántas veces no le repetían penales? Fueron como 3 penaltis que lo repitieron. A mí me gustaba mucho cómo batajaba a Lucchetti. Sí. Y este, pues fue, creo que... Y aparte jugaba muy bien ese Santos. Sí, 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 jugaba bien. Y ya después de ese torneo ya vino las... Me tocó una época flaca de Santos donde Carlos Humadas hizo del equipo. Entonces ya era mucho novato y todo lo demás y nos costó trabajo. También con Chivas creo que sobre todo la primera temporada guardo un grato recuerdo. Era un equipo que jugaba, la verdad, jugaba bien. ¿A qué jugadores tenías ahí? Sí, sí me faltaba cerrar partidos y lo reconozco, pero era un buen equipo, era agradable. Casi siempre el comentario era, Chivas volvió a jugar bien, pero perdió. Pero fuimos a la liguilla con un equipo que no era... Mira, de los más significativos estaba Osvaldo Sánchez, Joel, estaba Johnny García, estaba Yair, Yair García. Yair García, sí. Estaba Miguel Zabá. Miguelito Zabá. Recién empezaba a despuntar Omar Bravo. Omar Bravo. Recién aparecía el Venado Medina. Pues tenías... Sí, sí. Morales era el que estaba ya en su momento completo. Ya era un jugador, Ramoncito Morales, hecho y derecho. En fin, había una buena... Una buena camada, ¿no? Una buena camada. Y bien, ahí en Chivas, gratos recuerdos. ¿En dónde se te hizo más difícil o más... O que dijeras tú... Que batallaras más con jugadores. De repente con egos, con... Que sabemos que existen. Con jugadores y con directiva fue Morelia. En Morelia. Sí, fue un paso en falso para mi carrera. Igual yo a lo mejor no supe manejar bien algunas cosas. Pero fue muy complicado. Desde la llegada yo entré de relevo. Y este... ¿Quién era el técnico? Carlos Bustos. Ok. Era el técnico. O todo y que no, no... Este... Llegué directamente a partidos de la... De la Libertadores. Pero como el repechaje, pues. Ok. Que jugamos contra el Cali. Colombiano. América de Cali. Y... Entonces eso creo que me afectó mucho. Que en el primer partido ganamos 2-1. Y en el de vuelta perdimos 1-0. Y quedamos fuera. No sé por la cuestión de la... De la... Del reglamento en ese momento. Y eso me afectó mucho. Porque en la Liga empezamos... No arrancamos mal. En los primeros 3-4 partidos no habíamos perdido. Incluyendo una victoria contra América. Pero después... El equipo tenía problemas de descenso, ¿no? Por eso había ido para allá. Y el equipo no... No levantaba tanto. Creo que no aguanté la presión en ese momento. Debería haber aguantado más. No aguanté la presión. Y entre... Entre que me dieron las gracias. Entre que yo renuncié. Duré muy poco. ¿Y qué jugadores eran los que te hacían más... Más este... Más ruido o por ahí... Para mí el juego con el que... No nomás en Morelia. Sino en toda mi carrera. Fue Dubier-Riascos. Me costó mucho el trabajo controlarlo. Ok. Dubier-Riascos. No, no, no. Es colombiano. ¿Te acordarás? Sí. El que estaba en Tijuana. Está en el CIL. Sí, sí, sí. Sí, sí. Te daba lata, machínese, güey. Pues... Pues tenía su... Yo creo que ahí es donde... Donde uno como técnico... O eres capaz o no eres capaz... De cómo gestionar... Ese tipo de problemas, ¿no? Y no es el mejor el que dice... Pues yo... Mi disciplina... Ya le dije que así no. Así, así. Y ya lo marginé y todo eso. Porque yo soy así. Inflexible. Y porque soy duro y todo. No, no, no. Creo que el talento está en cómo te lo... Cómo le das vuelta. Cómo logras cambiar esa personalidad nociva... Con un jugador que pudiera aportar. Sobre todo hablando de jugadores importantes, ¿no? Enfocarlo de otra manera, ¿no? No hubiera reasco ser un jugador... Es un buen jugador. Es un jugador importante. Era buen jugador. Sí. Pero tenía una rebeldía que yo no supe manejarla... Y que al final, pues... Fue parte de mis fracasos... En el manejo contra... Perdón, ¿eh? No, no te preocupes. Fue parte de mis... De mi fracaso contra este equipo. Contra... Con este equipo. Con el Morelia, sí. Muchos huevos, pero mal enfocados los de Dubier ahí en Morelia entonces. No, pues él era... Pues era así. Su forma de ser así. Era así. Simplemente, pues... Uno como técnico debería de haber... Yo debería de haber encontrado el camino de cómo hacerlo uno más y no dejar de lado. Es lo que estoy hablando ahorita de lo de Alexis Vega, por ejemplo. O lo que está hablando ahorita de lo de Juan Escobar. Siempre debe de haber alguna manera de cómo sumar en lugar de cómo restar. De cómo restar, claro. Oye, pero no, es que yo, mi disciplina y esto y aquello. O yo por... Está bien. Todo. Pero el talento no se ve cuando tú eres tajante y cuando tú dices hasta aquí porque yo no... Yo no tengo dobleces. El talento es cuando logras darle vuelta y lo sumas sin que tus principios, sin que la disciplina elemental sea vulnerada. Eso sí. Tus valores, tu disciplina, todo eso que se tiene que tener. Así es. Yayo, cuéntanos un poquito de tu experiencia en la selección mexicana como auxiliar. Fuiste auxiliar del Chepo, ¿no? Sí, sí, auxiliar. Chepo era el director técnico. Éramos el Flaco Tena, Chava Reyes y yo los auxiliares. Carlos García, preparador físico. La verdad que era un cuerpo técnico muy completo, Nicolás Navarro. Nico, ¿cómo no? Con los arqueros. Era un cuerpo técnico muy amplio y creo yo con mucha posibilidad de tener éxito, ¿no? Pues nada, el primer año nos fue de maravilla. Todo fue positivo, todo fueron buenas esperanzas. Te tocó la medalla de oro, ¿no? Sí, sí, sí. De las Olimpiadas. Me tocó estar en el cuerpo técnico ahí con Chava Reyes, que era el auxiliar directo, y con Luis Rodotena, que era el técnico. Chepo era como el director, el manager, el que abarcaba todo. Pero bueno, había diferentes torneos que se tenían que cubrir. En ese momento estaba la Copa de Oro. No en el momento de los Olímpicos. De la Olimpiada. Pero sí en el momento de la preparación y de todo el proceso para llegar a los Olímpicos. Entonces, bien, esa experiencia fue importante. Creo yo que al leccionador y todo. Y grata parte, ¿no? Pues llegar a ser una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Pues fue, imagínate, medalla de oro contra Brasil y en Wembley. Contra Brasil, cabrón. Y en Wembley. En Wembley. O sea, algo ahí nomás. Creo que es algo meritorio. No, pues todos los... Que yo siempre he pensado que no se le ha dado el reconocimiento en todo lo que merece al flaco Tena, ¿no? Sí, porque es algo... Si eso hubiera sido con otro técnico y más si hubiera sido con un técnico extranjero, olvídate. Todavía ahorita sería... Pase lo que pase después o lo que estuviera sucediendo, tendría que estar ahorita posicionado en un nivel intocable. Sí, porque está escrito con letras de oro en la historia del fútbol mexicano. Así es. De las Olimpiadas, porque vamos a ver quién... Si es que llega alguien a conseguir una medalla de oro otra vez. Así es. Pues así fue esa parte, la parte agradable, ¿no? De lo que me tocó como experiencia en la selección mexicana. La parte desagradable fue que el equipo fue perdiendo gas conforme transcurrió la eliminatoria hasta llegar a esa derrota contra Honduras, que decantó la salida de todos. Una derrota en el Azteca contra Honduras, donde ya se ponía en peligro la clasificación y ya tuvieron que haber cambios. Y bueno, pero de cualquier manera, como decíamos al principio, experiencias que fueron muy enriquecedoras. Sí, claro. Que eran experiencias de vida muy padres. Y profesionales. Sí, sí, sí. También. Exactamente. Oye, Yayo, y como directivo, Yayo, Cruz Azul dos veces y Necaxa. Sí, la primera parte en Cruz Azul, pues con números muy agradables, con una parte donde se consiguió dos subcampeonatos que entiendo para esos que dicen, no, pero igual no, no se ganó nada. Yo siempre pensaré que para ganar y para perder ese tipo de cosas también hay formas y hay diferentes méritos, ¿no? La primera, pues ahí en Cruz Azul, creo que esa etapa muy agradable. Ahí me di cuenta de la magnitud que es la institución, de la importancia que tiene esa institución. Y después ya la segunda etapa, ya la verdad fue de mucha presión, de mucho desgaste. El equipo no levantaba, no levantaba. No, porque después de la final de Toluca nos va súper mal. Sí. No, pero esa ya no me toqué mi yo. Yo cuando salí, me parece que fue... ¿Ya no estabas en la de Toluca? No. ¿La final? Ah, no, sí. Sí. La de Toluca, sí. Sí. No, no, sí, sí, tienes razón. Sí, sí, muy mal, ¿no? Al siguiente torneo. Al siguiente torneo, muy, muy mal. Creo que en el último o en penúltimo. Sí, 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 el equipo. Pero yo digo ya el siguiente proceso que me tocó, que fue ya ahora en el 2017. Cuando regresas, sí. Cuando regresas fue mucha presión, mucho desgaste. Y nada, no, no, no. El equipo no caminó como debía en esos tiempos. Creo yo que la falta del título fue fundamental para que no se acomodaran las cosas. Una falta de título que éramos en ese momento ya parte de, ¿no? Que yo pensé que una vez que se había conseguido el título, por lo menos en esa parte ya iba a desaparecer esa presión y que podían hacer planeaciones y tener resultados mucho más favorables de una forma menos tortuosa. Que dicho sea de paso es lo que me ha sorprendido mucho, ¿no? Después de que se consigue el título, que, bueno, pues yo supuse que ya esa olla de presión ya iba a estar despresurizada. Sí, más tranquila. Y ya se iba a poder hacer cosas diferentes, pues no. Creo que ha habido todavía más turbulencia. Sí, parece que sí. Y no me refiero solamente a este suceso que está aconteciendo en este momento, sino me refiero a que de ese equipo campeón, pues, se fue mermando poco a poco, se fue, pues, destruyendo poco a poco hasta llegar ahorita también la temporada pasada, pues, fue muy mal. Desastrosa, desastrosa. Y la verdad es que, bueno, yo te conozco y sé que le tienes cierto cariño también a Cruz Azul, igual que yo. Más que cierto, mucho cariño. Mucho cariño. Y nos duele de alguna manera verlo batallar, verlo arrastrar tantas situaciones. Es la realidad. ¿Qué cambiarías tú de tu primer proceso al segundo proceso? Que dices que fue más de presión, más de batallar con situaciones. ¿De qué manera arreglarías ese tipo de presiones o a qué te refieres con presión? Porque la primera fue más, digamos que más exitosa. Sí, sí, claro. Yo creo que lo que cambiaría, pero eso ya es a toro pasado, ¿no? Sí, pero... Sí, en este momento me arrepiento de dos o tres contrataciones que de repente, cuando vas a verlos y todos, no te quedas tan convencido, pero ya sea por la jerarquía del jugador o por lo avanzado que estaban, decías, bueno, yo creo que a lo mejor me tocó ver un partido que no... Que no le fue bien. Que no le fue bien al jugador porque, pues, primero tienes una revisión de todo el jugador a nivel video, todo lo demás, lo ya vas a ver en vivo. Quizá eso que después dije, bueno, si yo vi ciertas cositas que no estaban o que no me gustaban, pues debí de haber sido más firme en esa parte y revisar un poco más. Pero bueno, igual... Aquí no hubieras traído, ¿qué te arrepiento? Pues, mira, son dos... No me gustaría ya este puntualizar, ¿no? Porque sería en este momento, pues, nada... No sería beneficiar o abonar algo... Bueno, dinos, nacionalidades. Algo positivo, ¿no? Sí. ¿Ha pasado muchos argentinos, brasileños, chilenos, ecuatorianos? Me pasó más con chilenos. ¿Chilenos? Ok. Pero bueno, esa parte... Creo también que en ese momento, por ejemplo, por lo menos a mí me pasó, ¿no? Las cantidades que ya se manejaban en ciertos jugadores para equipos como Monterrey, Tíguez o América, ya en ese momento a mí en Cruz Azul ya no me tocó poder tenerlas, ¿no? Ok. O sea, la inversión ya iba... En ese momento no era directamente proporcional a la exigencia que tenía el equipo. Pero bueno, son cosas que ya pasaron y que es... Hay cosas que sí me arrepiento de Tajo, hay otras cosas que sé que fue por la situación ya de los resultados de cómo se dieron, el que yo analice que pudo haber sido de otra manera. ¿Y en Necaxa? No, en Necaxa, como te digo, también le tengo mucho cariño. Yo también. Le tengo mucho aprecio a la familia Tinajero, siempre me dio mucho apoyo. En ese momento cuando llegué fue por gestión de Memo Cantú, que en ese tiempo él era también... Era activo ahí. ...dueño. Y pujó para que yo estuviera. No me tocó directamente el ascenso, pero sí me tocó el proceso, eso de la construcción. Y todavía tener cierta injerencia cuando el equipo asciende. Sí. Pero creo que sí es un trabajo así, poco a poco, poco a poco, hasta concluir con ese ascenso. Yo me acuerdo, tengo una, a lo mejor tú no te acuerdas, siempre se las cuento, una anécdota contigo. Yo llegué para el campeonato del ascenso, esos últimos seis meses del ascenso. Sí. Y recuerdo muy bien que estaba yo en el gimnasio, terminando de trabajar en el gimnasio. Y yo ya tenía el placer de conocerte y todo, acá en Cruz Azul. Nada más que no te había visto yo ahí en Necaxa, ¿no? Yo ya tenía algunos tres, cuatro, cinco días, no sé, entrenando. Y llegas tú al gimnasio y me dices, Józgar, ven para acá. Ey, ay, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y me dices, ¿sabes para qué te trajimos? Te dije yo, sí, pues para jugar y esto y lo otro. No, 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 no. Para que asciendas al equipo, cabrón, me dijiste. Para ascender al equipo. Esta es una de, o la última, una, como me dijiste, esta es la última oportunidad que vas a tener para poder jugar en Primera División. Si no la última, una de las últimas. Así que, para eso te trajimos. No, cabrón, me pusiste los pinches huevos de acá, güey, con esa pinche presión. Y ya no te volví a ver. Ya no te volví a ver. Y dije yo, ¿dónde está el Yayo, cabrón? ¿Dónde está el Yayo? Para decirle que ya, que ya ascendimos. Pues mira, yo la verdad que no me acordaba de esa anécdota. Sí. Pero muchas veces luego te das cuenta que también cuando tienes la capacidad, cuando tienes, no digo yo, sino la persona con la que estás interlocutando, pues debe de ser a veces muy así. Yo tengo, ahora te voy a decir yo la anécdota que tengo de Marcelo Bielsa con Jalé Borghetti. A mí me dijo, me comentó una vez, o me lo dijo Borghetti, no me acuerdo. Me dijo, a mí llegó un momento en que Bielsa me dijo, a ver, sí, todo muy bien, ahí vas todo muy bien. Pero, este, si no te haces, si no eres ya titular y haces cierto número de goles en este campeonato, ya no va a pasar nada contigo. Y mira hasta dónde llegó Borghetti. No. Lo consiguió en ese campeonato y después todo lo que hizo. De los máximos goleadores mexicanos. Así es. Entonces, yo ya no me aparecí porque ya no era directamente director deportivo, pero todavía estaba, tenía algo que ver en la planeación y todo lo demás. Sí, estaba Luis Torres. Sí, Luis Torres. Pues yo, a ver, también en ese momento, pues yo, no me acuerdo haberte dicho ahora sí, pero yo había apostado por ti como por otros jugadores. Que yo les decía, sí, 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 tienen que venir, tengan confianza, tal, 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 tal y tal. Pero eso solamente lo hacía con jugadores que me costaba o que yo ya había tenido cierta experiencia con ellos. Entonces, me imagino que por eso me atrevía. Sí, 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 teníamos la confianza como para... Afortunadamente, pues todo salió bien, ¿no? Sí, de acá de Cruz Azul íbamos, bueno, iba Javi Baez. Ah, bueno, Javi Baez era otro jugador que a mí me lo cuestionaban mucho. Porque en Cruz Azul ya no hizo lo que había hecho en Chivas o ciertas cosas, ¿no? Y por la posición creo que me la cuestionaban. Entonces, con él también aposté mucho. Era el indicado, era el indicado. Y también tuvo buena temporada. No, súper bien, le fue muy bien. Iba Javi Baez, iba Alejandro Vela. Alejandro Vela. Y en el paquete íbamos nosotros tres, Vela, Javi Baez, Rogelio Chávez, que al final no quiso ir. Que después se pegó la arrepentida de su vida. Oye, dile a Poncho, ¿no? Le dije, me va a mandar a la chingada a Poncho. Si cuando te ocupó no quisiste venir, cabrón. Esos cuatro éramos los que íbamos de Cruz Azul para... Pues también con Poncho. Para Necaxa. Al momento de elegir el técnico, pues había... Yo ya no estaba oficializado como lector deportivo, pero tenía cierto peso. Luis Torres siempre me dio su apoyo. Siempre, siempre, siempre. Yo le estoy muy agradecido a él también. Sí, buen tiempo. Siempre, siempre. Siempre, dependientemente de cualquier cuestión. Pero, pues así son las cosas. Pues qué bueno, ¿no? Al final tuviste un logro importante que imagino que te llenó de alegría. No, de alegría, de orgullo, de satisfacción. Y hasta la fecha, pues sigue siendo la razón por la cual Necaxa está en primera división. Y se ha mantenido, bueno, digo, se ha mantenido, ahorita te mantienes porque te mantienes, ¿no? Pase lo que pase. Mientras estás pagando, ahorita te vas a mantener. Pero, pero creo que no ha habido necesidad, ¿no? De que Necaxa tenga que, o sea, deportivamente no ha quedado, se ha sostenido con todo y los acejunes que tú comentaste. Sí, se ha sostenido, es lo que hablábamos hace rato. Se ha sostenido. Y digo, la afición es muy noble, la afición de Necaxa, pero también de repente te, como toda, te exige. Y a la directiva, a los jugadores. Pero, pero bueno, ojalá que, ojalá que les vaya mucho mejor este, este torneo. Tanto a Necaxa como a Cruz Azul y a Chivas. Sí, 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 también. Oye, ya yo, mira, para terminar tenemos una sección que se llama Cortita y al pie. Yo te digo la pregunta y tú con una o dos palabras me das la respuesta, ¿vale? Ahí te va. ¿Vale el no sé o no? O tiene que haber la respuesta. Ya vamos a poner un botón donde digas, si escuchas, paso, cuencla, chicharra. Chivas. Mi orgullo. Ok. Cruz Azul. Respeto total. Jugador, técnico o directivo. ¿Qué te gustó más? Jugador. Claro. El retiro como jugador. Decisión firme. Te retiraste joven. Este, el ingeniero de la torre, tu papá. Honorable, total. Cruz Azul o Chivas. Chivas. Benjamín Galindo. El mejor. Fox Sports. Puerta Alterna, agradable. Ok. Tacos al Pastor o Torta Ahogada. Tacos al Pastor. ¡Eso! ¿Reguetón o mariachi? Bueno, de esos dos, mariachi. Yo pensé que ibas a decir reguetón ya yo. ¿En qué otro equipo de los que fuiste directivo te hubiera gustado ser? Aparte de los que estuviste como directivo, ¿en qué otro te hubiera gustado estar? Pachuca. Pachuca. ¿En los tusos? ¿Rubias o morenas? Morenas. ¿Una posición? Fuera de la que tuve, defensa central. Ok. ¿Qué superpoder te gustaría tener y para qué? Superpoder. No es un superpoder, pero algo que me gustaría hacer. Memoria. Tener buena memoria. Siempre, 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 siempre. ¿Crees en lo paranormal? No. ¿No? No, nada. ¿Nunca te ha pasado nada? Nada. Se llama Fabrica tu jugador. Ok. Yo te digo una cualidad y tú me dices al jugador con el que hayas jugado o al que hayas dirigido. Tú. Jugado o dirigido. Sí. No visto. No. Jugado o dirigido, ¿verdad? Jugado o dirigido. Ok. Remate de cabeza. Peláez. Ricardo Peláez. Centrador. Concho Rodríguez. Concho Rodríguez. Disparo o balón parado. Benjamín. El Benja lleva todas ahí, puras palomas para el Benja ahí. Todo el mundo dice el Benja ahí. Excelente. Dribbling. Es que hay tantos, pero me quedo con Paul Moreno. ¿Paul Moreno? Sí. Matador en el área. Que haya estado, o contrario, puede ser. Sí. Este, Cardoso. Saturnino. También lleva varios Saturnino. ¿Liderazgo? Es una palabra que yo la tengo tan estigmatizada que... Déjala al último. Ok. Mientras voy sacando, voy viendo mi memoria. Potente. Potente. Carlos Poblete. El Búfalo. Asistidor. Galindo. Galindo también. Sí. Muy bien. Ocho pulmones. Quizás el Ijin Cárdenas. Ijin Cárdenas. Javier Cárdenas. Ok. Y con eso terminamos, nada más nos falta la de liderazgo. Liderazgo. Quizá Fernando Quirarte me queda. Fernando Quirarte. Sí, sí, sí. Muy bien. Bien, amigos, pues esto fue El Reportero con nuestro amigo Yayo de la Torre. Yayo, muchísimas gracias. Un placer tenerte. Fue un placer. De verdad, una plática muy amena. Algo que nos quieras, con lo que te quieras despedir. Pues nada, que siempre será agradable y grato tener este tipo de pláticas. Te doy las gracias. Espero que queden complacidos con esta charla. Por supuesto que sí. Pero bueno, nada, nada. Todo bien. Todos los temas muy agradables. Así que yo quedo muy contento. Excelente. Yayo, pues muchas gracias. Aquí tienes tu casa siempre. Y bueno, amigos, nos vemos la próxima.